Es esta de las rutinas que una vez por semana realizan adultas mayores de San Luis. El club de yoga las agrupa para dar calidad a sus vidas. En medio de las prácticas eligieron opinar sobre el nuevo código de las familias. Yo estoy muy de acuerdo con el código de las familias ya que eso es un buen beneficio para la humanidad y el pueblo, que nos beneficia en todo lo que es la familia. Eso representa para el adulto mayor un beneficio grande. Porque todo lo que sea en favor de nuestra cuba y nuestra revolución es bueno, es que por el sí. Estoy muy voto por el sí porque todo es beneficio para nosotros y más para los abuelos. El código de la familia viene incluido los derechos que nosotros tenemos a la salud, a la vivienda, al derecho a nuestros nietos que tanto nosotros queremos y tanto nos aportan. Entonces yo como cubana y como mujer, además como de adulta mayor, digo sí al código de las familias. Adultas mayores de San Luis saben que el nuevo código de las familias regula sus derechos, apoya sus preferencias, les asegura la vida autónoma e independiente y también que da ampliación a otros derechos conquistados. Sí al código de las familias. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.